¿Cómo saber si hay maltrato psicológico? Si alguien en la empresa o en tu casa o en algún grupo de personas con la que estés trabajando, con la que te estés relacionando, ¿cómo saber si hay ese tipo de maltratos? Lo primero que tenemos que ver es que cuando esa persona es una persona que pone sus necesidades antes que las tuyas, pero los pone continuamente, ¿no? Y en esto pensemos y seamos personas que juzgan lo que realmente está pasando y no exageremos. Pero si vos notas que la persona, por ejemplo, los tiempos, los tiempos de la persona están siempre a su favor, siempre todo va a suceder a su favor, eso te da una indicación de que siempre los tiempos tienen que ir. Y fíjate, pregunta, hace, pedí, ¿no? Porque muchas veces la otra parte está haciendo algo, pero es justamente porque nosotros no tomamos la acción. Nosotros no nos animamos a pedir, a solicitar, a hacer algo. Entonces, primero una cosa, el tema de la dedicación. Si la persona te dedica tiempo, si vos le dedicas tiempo y hay algo como un ida y vuelta, muchas veces nos da eso. Y en una negociación, en un conflicto, en una discusión, nosotros vemos que por ahí la persona dedica tiempo a explicar lo que quiere, lo que quiere, cómo lo quiere, y no nos da ese mismo tiempo a nosotros, donde nosotros podemos explicar, podemos mostrar lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Y ahí es donde empezamos a ver que hay un maltrato psicológico que nos hacen acelerar, que no nos dejan ver, que no nos dejan, y yo creo que has experimentado algo así, ¿no? Donde vos haces una pregunta y te contestan algo que tiene que ser reciprocidad. Pero cuando vos pedís reciprocidad, nunca la hay. Entonces tenemos que tener cuidado. Y fundamentalmente, yo me doy cuenta cuando el otro, de lo único que habla, es de la necesidad de él. Y te voy a dar cinco ideas, cinco ideas que te van a ayudar a ver ese maltrato. Pero esta es la necesidad, es clave. Y espero haberte lo explicado. Poneme comentarios, poneme qué te gustaría aprender, qué otras cosas acá. Fíjate en el tipo dos. Que siempre no eres válido. Te van a hacer sentir, te van a trabajar con vos para que, no, lo tuyo no es válido, esto no es válido. Nada es válido para ellos cuando requiere lo tuyo, cuando requiere tu interacción. Entonces, cuestionate, ¿realmente es así? ¿Por qué nada es válido cuando yo lo estoy dando, cuando yo estoy trabajando? ¿Cuál es el motivo real de esto? Y esto nos confunde y te va a confundir. Y estar confundido acá es bueno. Por lo menos estás en ese paso de entender el problema, entender por qué las cosas no se están dando como se deberían dar, sin ese abuso psicológico sobre vos. Entonces, pensá en eso. Y fundamentalmente, que estás viendo este canal, suscríbete a este canal, porque vos no sos víctima. Nunca te olvides de eso. Cuando ellos logran hacernos ver, cuando ellos logran hacernos creer que somos víctima, es cuando empezamos a perder. Entonces, por favor, no sos víctima. Sentite que si esta persona no te valora, no sos válido, no hace nada. Todo lo que vos decís, lo limpia, lo dice, lo saca, tranquilo o tranquila. En este canal te vas a dar cuenta, acá en el YouTube, te vas a dar cuenta como muchas otras cosas son mucho más valiosas. Y vas a encontrar gente que realmente te va a valorar, que realmente te va a respetar, que va a estimar las cosas que haces. Entonces, no te creas que ese maltrato significa que vos sos una víctima. No sos una víctima y empecé a trabajar en eso. Mentalmente, cuando caemos en la parte víctima, es lo peor que nos puede pasar. Pero la única forma de levantarnos somos nosotros. Tercer punto, de estos cinco puntos que te voy a dar, es, ellos rompen la estabilidad. Hay un mal abuso, hay un abuso psicológico cuando te rompen la estabilidad con tus amigos, cuando te rompen la estabilidad con tu familia, con un vecino. Cuando rompen la estabilidad, cuando ellos no quieren que tengas esa estabilidad, ese funcionamiento con gente alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es justamente ser ellos los más importantes, los únicos. Y cualquier otro comentario, tenés que tener cuidado. Había una relación que yo tuve con una persona que siempre me hacía ver como que yo era víctima. Y vos escuchás eso y te vas a decir, oh, qué buena persona. No porque vos decís, esa persona me hace ver a mí que esta persona me trata mal, que esta persona no me dice tal cosa, que yo soy la víctima y que ella me ayuda. Entonces, cuidado ahí, cuidado, porque si esta persona está continuamente buscando eso, buscando que yo me sienta víctima alrededor y corte la relación con esta gente, es porque es la forma de que ellos te van aislando, te van sacando de grupos. Entonces, no te dejes eso. Es preferible que entres en un conflicto, es preferible que entres en una discusión con alguna de esas personas, pero tu estabilidad siga sana, tu estabilidad siga y sigas teniendo interacción. Pero el conflicto es una industria que crece y va a seguir creciendo. Entonces, todos entramos en conflicto. Lo bueno es no centrar en conflicto, lo bueno es saber cómo uno solucionar el conflicto, trabajar, hacer entender a la otra persona por qué vos querés lo que querés y por qué una otra persona tendría que obtener o querer eso y de ahí se avanza. Pero cuando la gente te rompe la estabilidad, cuando la gente quiere moverte, fíjate hasta la gente muy querida y hay gente que lo hace de narcisista, porque ellos quieren controlarte en eso. Entonces, no te dejes controlar, no dejes que otra persona te desestabilice tu lugar. El cuatro es, cuando estamos en una negociación o estamos con una persona y tiene un sentimiento de superioridad, nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que él hace o ella hace es superior. Entonces, nosotros nos empezamos a cuestionar, nos empezamos a molestar. Y está bien que te moleste. Y hablalo, porque a lo mejor no se da cuenta, pero a lo mejor lo hace como un maltrato psicológico. De que todo lo que vos haces o decís es menor que el otro y muchas veces eso es totalmente mentira. Y ahí está el punto. Cuando nos hacen sentir mal únicamente para controlarnos, para apoderarse de ese precioso tiempo, para apoderarse de ese precioso momento de felicidad que nosotros tenemos, porque hemos hecho algo. Y cuando te lo sacan, ¿cómo te sentís? Cuando te sacan eso que realmente vos te lo mereces, vos lo lograste, y te tienen y te muestran algo mejor. Y te tienen que siempre mostrar algo mejor. Es porque están haciendo un maltrato psicológico contigo. La forma es, no nos olvidemos, no somos víctimas, trabajemos de forma, ah, bueno, así lo ves vos, parlo, 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 ok, ok. No, no enganches, no te enganches a la discusión, no te enganches a mostrar vos por qué vos sos mejor. No te enganches porque, te digo, te va a costar, te va a costar, te va a costar tu cabeza, te va a costar tu sanidad, te va a costar... Nunca terminan ellos en eso. Entonces, no pensemos de esa forma. No mantengamos. Después de decir, bueno, vos pensás así, yo pienso distinto. Puedes plantearlo, o sea, ok, bárbaro, bárbaro. Porque al narcisista y a esta gente que hacen maltratos psicológicos, por ahí la claridad es buena. Y fundamentalmente tu decisión, si vos tomás una decisión y después vienen y te convencen, acordate, no tomaste una decisión y te dejaste manipular. Entonces, no hay peor cosa que la persona que se queja de que lo están manipulando, pero se deja manipular. Eso es peor. Entonces, no te dejes manipular, no seas víctima, no juegues ese juego, trata de defender tu terreno, trata de que la persona se dé cuenta de que hasta acá está bien, pero de ahí más no vas a tener. Si ellos quieren ser superiores, que van a competir con otro, no te interesa. Y el quinto punto, yo creo que este es clave, fundamental, y nos damos cuenta de que está sucediendo, pero cuidado, ¿no? Esto no es muy obvio, porque todos creemos que todas estas cosas son obvias. No, hay gente que te da un maltrato psicológico, ni siquiera sabiendo ellos que lo hacen, pero el único motivo que lo hacen es porque alguien, donde ellos aprendieron, la madre, el padre, el tío, alguien les enseñó a ellos. Entonces, cuidado, porque no quiere decir que sean malos, pero que te estén haciendo mal. A vos, sí, y eso es lo que no quiero. Suscríbete al canal y poneme cualquier comentario que creas. Si te ha pasado, te has estado en esto. El quinto punto es la falta de control. Ellos tienen esa necesidad de control, y cuando nosotros no les damos ese poder de que ellos controlen, de que nos controlen, de que nos controlen nuestros tiempos, nos controlen nuestra dedicación, de que nos tratan de hacer confundir, todo este tipo de cosas nos empiezan a poner mal. Y no quiero que te sientas mal, quiero que nos controlen de que ellos tienen que ser superiores, de que ellos tienen que hacer esto, de que ellos tienen que elegir a nuestra familia, que ellos tienen que elegir con quien hablamos. Entonces, esa necesidad de control no es sana, y tenemos que empezar a trabajar. Porque si tenemos personas que tienen esa necesidad de controlarte a vos, que estás tratando de hacer algo bueno, que estás tratando de ayudar, estás tratando de satisfacer las necesidades de ellos, y así te pagan, cuidado, ¿por qué lo haces? Pensalo, lo pensemos, lo trabajemos, poné, escribí acá, acá hay gente muy buena en este canal, todos los días nos escriben, y escribí, comentá lo que te está sucediendo, escuchá lo que otra gente dice y piensa, te va a ayudar a vos a darte cuenta, porque tenemos que romper esa dependencia. Nosotros tenemos que romper la dependencia, no ellos, ellos no lo van a hacer, ellos van a seguir ese maltrato, esa manipulación, eso que tanto nos molesta, es porque nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos aceptando. Entonces, la necesidad de control, cuando uno ve eso, y no vas a decir, oh, no, no te pongas en conflicto, no, este video no es para que vayas a ir a más conflicto, este video es para que te despierte, qué cosas pueden estar bien y qué cosas están mal, entonces tenemos que trabajar de forma tal, de movilizarnos hacia allá, movilizarnos hacia un mejor lugar. Enfrentarnos con gente que te quiere arruinar, que quiere hacer trampa, que quiere hacer eso, es normal. Es justamente cómo trabajar con ese ganar-perder, cuando no estamos, estamos yendo al ganar-perder, estamos yendo a una negociación donde sabemos que la contraparte quiere herir. Te voy a dar cinco ideas esenciales, que si las seguís te va a ayudar muchísimo y vas a poder obtener una muy buena negociación en cualquiera de estas situaciones. Pero estas cinco ideas tenés que seguirlo, estos cinco tips tenés que realizarlos. En estas cinco preguntas, estas cinco cuestiones, te van a educar, te van a ayudar a ser efectivo en este tipo de negociaciones. Punto número uno es, vas a tener que agarrar una hoja en blanco y empezar a trabajar en la parte de arriba intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Tus intereses. Y empezar a analizar cuáles son tus intereses. Claros y concisos. Analiza bien. Intereses primarios, intereses secundarios. Es clave entender tus intereses. Tus intereses tenés que entenderlos y después acá vas a tener que trabajar los intereses primarios y secundarios de la persona que te quiere reivindicar. Yo tengo, vos tenés que conocer bien qué es lo que está pasando y vas a suponer, pero esa suposición tiene que estar antes de sentarme a la mesa. Antes de ir a la mesa, tenés que trabajar en cuáles son los intereses de la contraparte, cómo está el adversario, qué está pasando, pero necesitas trabajar en eso. Alternativas. El segundo punto. Yo quiero que analices qué alternativas tenés. Y ahí cae una gran diferencia. La alternativa no es la alternativa que yo pongo en la mesa. La que yo pongo en la mesa es la opción. La alternativa es algo que si yo estoy negociando con vos y vos sos mi enemigo, es algo que yo no te lo voy a decir. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy y realizo esto. Si yo quiero comprarte el auto y no puedo, bueno, voy y le compro el auto a alguien. Entonces analizo qué otra gente está vendiendo el mismo auto. Esa es la alternativa. Tenés que ser muy inteligente en eso. Pensá, trabaja, anótalas. Anótalas muy bien porque yo necesito que las anotes porque vas a ver cómo después del 3 y el 4 vas a tener que ir comparando con estas alternativas. Punto 3. Resultados posibles. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Qué es lo que estás buscando de llegar? ¿Qué es lo que sería un ganar-ganar? ¿Por qué ganar-ganar? Porque para que ambas partes estén satisfechas y que se pueda llevar a cabo, que podamos tener una implementación. Entonces tenemos que analizar cuál es ese resultado posible. Y en cuanto uno tenga ese resultado posible, yo lo que quiero que vos hagas es que analices este resultado posible con la alternativa de la que estabas hablando. Entonces, vos preparaste esta hoja de alternativas tuyas, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando veas esta, en esta hoja, todas las posibles resultados, yo quiero que esos posibles resultados los compares con las alternativas. Si esto se da, ¿qué pasa? ¿Cómo se me daría con la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C? Porque cuando yo llego a los posibles resultados y veo las posibles cosas que puedo llegar, los tengo que ir a comparar con estas alternativas. Si yo no lo comparo, ¿de qué me sirve? Yo necesito empezar a educarme, autoeducarme en esto. Punto cuatro es el costo. ¿Cuáles son los costos que yo quiero analizar? Quiero que vos analices. Yo quiero que analices el costo del dinero. ¿Qué dinero voy a estar? Toda negociación cuesta dinero. Así que, no me digas que no. ¿Qué dinero vas a estar? ¿Tenés asesores? ¿Tenés esto? ¿Cuál es el costo de esta negociación? Tienes que empezar a hablar. Tienes que empezar a conocer ese costo. El costo de la gente que utiliza, el costo tuyo, el desgaste, ¿no es cierto? Entonces, ese costo, el costo de oportunidad que hay en esto, que estás invirtiendo, el costo de oportunidad de las otras alternativas, de otras relaciones con gente que te va a servir. Porque, obviamente, con gente que te está tratando de arruinar, no hay mucha relación a largo plazo que podamos hablar. Entonces, primero, el costo. Segundo, el tiempo. ¿Qué tiempo? Estas negociaciones requieren más tiempo porque son un poco más complicadas y porque tenemos que rever muchas cosas, cosas que no creemos y tenemos que rechequear. Entonces, ¿qué tiempo vas a anotar el tiempo? Analizar el costo este que vas a tener en tiempo. Y este costo, sumáselo a estos costos, sumáselo a las alternativas. Y decir, bueno, si yo tengo estas alternativas y me estoy ahorrando el costo, el dinero, me estoy ahorrando el tiempo, esta alternativa empieza a ser más atractiva. ¿Cómo hacer para negociar con este? Bueno, el problema no está en la mesa. El problema está antes. Si todo esto lo has repasado, lo has podido hablar con tu equipo, lo has podido hablar con otras personas que te asesoran, que te ayudan. Cuando estés en la mesa, se hacen las cosas mucho más fácil y uno sabe hasta qué punto sigo, hasta qué punto no sigo. El tercero, ¿qué costo va a tener tu reputación? Porque vas a poner en juego, estás poniendo en juego tu reputación. Estás negociando con alguien que te quiere arruinar, entonces vas a tener que estar muy alerta a todo esto. ¿Qué costo tiene eso? Estás dispuesto a llevarlo a cabo. Una vez que haces un análisis de ese costo, de tu reputación, lo comparas con tus alternativas, donde muchas veces esas alternativas no vas a tener esos costos tan altos, no vas a tener ese riesgo. Estás dispuesto, dispuesta a correr ese riesgo. Y el punto cuatro sería el precedente, malo o bueno que estás creando. ¿Estás creando un precedente malo? ¿Qué costo tiene ese precedente? Analiza ese costo. Ese costo que el precedente... Estás en una empresa, estás trabajando en una compañía y tenés una persona que pasó a ser el enemigo y hay que sacarlo, hay que eliminar y tenemos que negociar en eso. ¿Qué costo tiene eso? ¿Qué costo tiene esa persona? Tengo que analizar, tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a trabajar con eso? Entonces no se olviden, el precedente ese que estoy dando, si no soy claro, si no soy esto. Porque si yo veo que el costo va a ser muy alto, ¿no es cierto? De un precedente voy a generar un precedente muy malo, de que estoy negociando con alguien que es totalmente desagradable para nosotros y no tendríamos que estar negociando. Por eso, los costos. Costo del dinero, costo del tiempo, costo de tu reputación y el precedente. Una vez que analizas todos estos costos, los pones en una hoja, empezás a sumárselos a las alternativas o a restárselos, empezás a ver con las alternativas, porque eso va a generar que tus alternativas sean más atractivas. El quinto es extremadamente poderoso. Yo quiero que vos analices seriamente si va a haber implementación, si se va a poder dar, si vas a confiar en que yo te doy o me das, ¿se podrá llevar a cabo esta implementación? Mucha gente pierde mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que la implementación no se lleva a cabo y hay que hacerle juicio. Y perdimos todo un montón de tiempo y ellos tomaron o ganaron tiempo que tendríamos que haber actuado, tendríamos que haber actuado de distintas formas. Entonces no quiero que pierdas tiempo y que le des tiempo para que nosotros se preparen más cuando no es necesario. Hay alguna forma. Va a haber que si vos me das esto, yo te doy esto. Va a haber alguna forma de encajar, algún leverage, algún apalancamiento que te va a dar la seguridad de que los que se están comprometiendo lo van a cumplir. Pensá en eso. No vayamos tan rápido a que sí, sí, obtenemos el ganar, ganar. Bueno, pierdo un poco y creer que se va a implementar y después no se implementa. La implementación no. Hay razones. Entonces, poner una hoja. ¿Cuáles son las razones por las cuales sí se va a implementar? ¿Y cuáles son las razones por las cuales tengo duda que esto se llegue a implementar? Conocelo ahora. Enténdelo ahora porque y si no después te va a costar mucho. No hay la peor negociación. La peor negociación es la negociación que dicen, entre comillas, ganar, ganar. Y cuando vamos a la implementación, no se implementa, no se implementa. Y hay que volver, hay que renegociar, hay que esto, lo otro. Se pierde tiempo. Y siempre compara tu implementación, tu costo, los posibles resultados. Comparalo con la alternativa. Para eso trabajaste con la alternativa. Con tu alternativa y compararlo con la alternativa de tu contraparte. Si hiciste una buena análisis de la alternativa de tu contraparte, va a ser mucho más fácil para vos darte cuenta si la implementación se va a poder llevar a cabo. Entonces, si vos hiciste un buen análisis de cuáles son las alternativas que la contraparte tiene y que vos crees que tiene, y bueno, ahí vas a poder encajar distintas cosas que vas a decir, bueno, si ustedes no cumplen con tal cosa, esta va a ser una consecuenta. Si ustedes no cumplen con esto, esto va a ser una consecuenta. Tenés que anotarlo, tenés que ponerlo en este tipo de acuerdos, en este tipo. Y hay gente que negocia, ponele precio, ponele, me da, los activos son tantos, yo quiero más, yo quiero... Negociar un solo elemento. Eso es un gran error. En este tipo de conflictos, tener varios elementos sirve mucho porque hay elementos que van a ser más significativos para vos y otros menos. Y esto... Cuando dejas que sea un solo elemento y que el centro de atención de todo el mundo sea un solo elemento, el precio, la casa, esto... ¿Qué pasa ahí? Es un... Mientras más... Mientras vos lleves más, mientras vos obtengas más, yo obtengo menos. Mientras yo obtengo más, vos obtenés menos. O sea, que está... Es muy claro eso. Y no te sirve eso. A nadie le sirve. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay gente tan asquerosa? ¿No? Como negociador, más de 26 años en esto, trabajo con gente brillante y espectacular. Pero muchas veces me enfrento con unas personas que son realmente asquerosas. O sea, realmente son personas que sacan ventaja, son personas que están... que están buscando el punto débil de mi cliente o están buscando cómo ellos pueden sacar ventaja del esfuerzo de otra gente. ¿O no? Entonces, ¿cómo podemos aprender de esta gente? ¿Cómo podemos no engancharnos? Y estaba discutiéndolo con un cliente porque estas personas, estos clientes han trabajado brillantes, son emprendedores brillantes, gente muy, muy trabajadora y han logrado realmente resultados extraordinarios. ¿No? Resultados poco comunes. Para decirte que cada uno de ellos vale más de un millón gracias a la iniciativa, gracias al trabajo, gracias a la idea. Pero así como los ves crecer, también ves a otra gente, esa gente mala que viene y se aprovecha y viene y desafía y busca y complica las cosas. Entonces, por eso, quiero tomarme un minuto para decirte, ¿te pasa eso? ¿Tenés a esa gente? ¿Sabes cuál es una de las mejores formas que hemos descubierto para trabajar con esos asquerosos? Porque son asquerosos, perdóname si te molesta, pero vos no sabes lo que es mi vida cuando estoy trabajando y tener que liderar y tener que lidiar y tener que estar con estos asquerosos. La mejor forma es ignorarlos. La mejor forma es trabajar de forma tal de que puedas ignorarlo legalmente. No busques ignorarlo, no te reúnas con ellos. Una de las cosas, no te reúnas. No hagas que alguien de tu familia o alguien de tu empresa o alguien de tu... le diga a este asqueroso que no, que vos, que esto y otro. No tenés por qué darle cuentas ni explicar ni darle nada. Y por lo general son fanfarrones, son ingenieros, son abogados, son contadores, son estos. Ponen esa profesión de por medio. Nada más que para joder a la gente. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes. Por eso este canal tiene tanto éxito. Por eso tenemos más de 12.000 personas y lo ven y tenemos... Leer los comentarios, tenemos un motor ¿por qué? Porque existen estos. existen estos y por eso tenemos que aprender. Porque, por ejemplo, mi cliente, ellos estaban a punto de sentarse y hablar y lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer es darle a un estúpido de ese nivel el micrófono. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. Lo incrementan al problema, hacen eso, desafíen y al momento en que uno va, ¿no? Pensé en esto, al momento en que uno va y le da el micrófono y los deja hablar, pues yo le decía a mi cliente, ¿por qué tenemos que explicarle a esta persona? No, ya sé que no hay que explicarle nada, pero para que deje de hablar, para que deje de hablar, hay que dejar de hablarle. Acordate de esto, cuando vos querés que alguien deje de hablar, deja de hablarle y mandarle una carta, mandarle una carta, pedirle a tu abogado que la escriba, una carta, aquí en Estados Unidos se llama cease and desist, es una carta que para, para de hablar o vamos a tomar acción. Una carta simple donde le propones amistosamente que deje de hablar porque está haciendo, está dañando la reputación, está haciendo un daño que no hace falta hacerlo y que no estás dispuesto a seguir tolerando eso. Entonces, lo haces simple, enumerá a las personas, la gente con la que habla, pero si se la mandas, se la haces mandar por una carta certificada, de alguna forma de que vos tengas constancia de que le has mandado esa carta. Como para que, si la persona sigue y después el juez, te tenés que ir al juicio, el juez encuentra que sí, que tenías razón vos, le habías pedido a él que pare de difamación, que pare de mentir, que pare de inventar cansadas y cosas que, únicamente, una persona que está buscando atención. Entonces, el juez te puede ayudar a decir, te habían dicho, te habían advertido, es totalmente tu culpa. porque esa gente sigue y esa gente, por lo general, van a la parte de social media, van a la parte de las redes sociales y van a comentar cosas ocultando y pasando por otro lado. Entonces, cuidado, cuídate con esta gente. Además, tenés que tener un abogado amigo, tenés que hablar, estas cosas se hablan con los abogados. Yo creo que, para esto, los abogados son espectaculares y estos sí te van a dar una muy buena mano. Cualquier persona profesional te va a dar una muy buena mano porque no dejes que otra persona ensucie tu reputación. La reputación es algo que nos cuesta 10, 20, 30 años construirla y se puede eliminar en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y es cuando no sabemos cómo actuar porque somos jóvenes porque no hemos tenido la experiencia anterior. Obviamente, yo ya he tenido la experiencia con cientos de clientes y lo peor que podés hacer es darle importancia a esta persona y reunirte con esta persona, tratar de explicarle tu proyecto, tu desafío, tus cosas, porque lo único que estás haciendo es dándole más comida a él para que él se alimente y salga a hablar peor de vos porque van a tomar todo eso y yo le decía a mi cliente ¿y por qué pensás vos que él no va a seguir hablando? ¿Que él no va a seguir diciendo estas cosas absurdas? ¿Por qué pensás que él no va a seguir diciendo estas cosas absurdas? Si las dijo antes de reunirse contigo, ¿puedo imaginar lo que va a decir después que se reúne con vos? Entonces, te llamo la atención a todos, a toda la gente de acá en el canal y suscríbete al canal nuestro. Por favor, ayúdanos a ayudar y esto no es persuasión sino es un favor que te pido porque a todo el mundo le sirve y queremos seguir difundiendo las mejores estrategias de negociación, persuasión, mejores tácticas y esto es una táctica infalible. No alimentes a ese asqueroso, no lo alimentes, lo alimentas dándole información, sentándote, escuchándolo, explicándole por qué tu proyecto está bien y qué tenés que hacer esto y lo otro porque lo único que están buscando es perjudicar, perjudicar y van y vienen, traen, llevan y no le generan bien a nadie. No sabemos de muchos de esos y nos pasa. Fundamentalmente, cuando estás en una posición que estás creciendo muy rápido, la gente a mis clientes siempre digo mira, si logramos este acuerdo acuérdate, dos cosas van a pasar, vas a crecer rápido y te van a odiar rápido, es como que si nadie te odia es porque nadie te conoce o no, tiene algo de cierto, no digo que es linealmente pero cuando la gente empieza a conocerte la envidia, la envidia está ahí, es como escuchaba un chiste el otro día que dice yo quiero saber qué día es el día de la envidia porque tengo a varias personas que les tengo que enviar unas postales de felicitaciones por lo envidiosos que son conmigo, es el día de la envidia, eso es lo que puedo pensar, pensar que esas personas son las que más te van a atacar, cuídate de esa gente, no lo permitas y la forma de no permitirlo es justamente no darle espacio a que ellos sigan hablando de vos, que ellos puedan decir que se reunieron contigo, no lo dejes, que él pueda decir que vos estás en contacto con ellos, que él pueda decir que vos tenés un email, que ellos tienen email tuyos, porque van a decir yo tengo un email, nos hemos estado enviando email, el único email que vos le enviaste es decir qué estás haciendo, nos juntemos porque estás hablando ganzadas, estás hablando barbaridades y estoy molesto y yo voy, vengo con email, ellos mienten, mienten, no, es como hay otro chiste que dice que te hace pensar que este individuo va a pagar los pañales de tu hijo o te va a pagar la cuota alimenticia si ni siquiera tenía dinero para pagar condones, ¿no? o sea, como que es una verdad, es una verdad y quiero llamar la atención porque es verdad, es una verdad, entonces, nos cuesta, pero te llamo a la reflexión, acá, en el Instituto de Negociación, acá, para toda la gente que nos sigue, acá, no nos olvidemos que la mejor forma de trabajar con esta gente es justamente no trabajar con ellos y le pedís a tu abogado que haga una carta muy simple, muy, muy simple, lo más corta posible, donde explique que estás, no vas a seguir escuchando todas estas cosas, que no es verdad, todo eso y que la próxima vez que veas algo de esto, vas a tomar acción directa con él, directa con él, con la empresa de él, con las, o sea, que dejarle bien en claro, ¿no?, para que esa persona realmente empiece a ponerse en su lugar, pero no le des la reunión, no le des la conversación telefónica, no le des el email, no le des eso porque eso lo único que va a hacer es perjudicarte a la larga, van a decir que están en contacto contigo y eso vos no lo querés. La equivocación de las intenciones de la otra persona para nosotros son costosas, te voy a mostrar, ya no damos cuenta, pero alguno de los mayores costos que estás teniendo en este momento es justamente el estar pensando, estar sospechando, estar creyendo que otra gente tiene intenciones malas para con vos y eso nos cuesta. Te voy a mostrar tres elementos que estos tres elementos son elementos que hay que tomar acción, hay que tomar acción, hay que darse cuenta y cuando los veas vas a ver cómo te van a ayudar a darte cuenta que no era tan así, darte cuenta que hay otras formas de interactuar y que podés evitar ese costo, tenés que dejar de perder por eso y muchas veces no nos damos cuenta de eso, tenemos que cambiar en esto es, para eso estamos viendo este video y te digo escribime, poneme qué otras preguntas te hace, cuando termines de ver el video vas a ver, te voy a dar unas ideas pero poneme tus preguntas y escribile, escribile que te gusta que nos ayuden muchísimo si podés. Una de las primeras cosas que tenemos es la parte de que cuando nosotros pensamos que la contraparte o que esta otra persona una persona que no estoy en relaciones tiene malas intenciones conmigo, lo que enseguida parece es que esta persona al tener malas intenciones es una mala persona y esto nos perjudica esto nos bloquea esto no nos ayuda a crecer no nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo entonces es uno de los grandes problemas que tenemos que buscar tratar de sobrepasar a eso nosotros buscamos ese nosotros buscamos ese juicio nosotros que estamos que estamos haciendo a la persona y enseguida eso es como que ese juicio es la visión ¿no? es ese mal carácter es porque me pasó esto me pasó lo otro entonces por ende esta esta persona y creo que estás perjudicando acá piensa esto está perjudicando tu comunicación con esa persona con esa empresa con esa entidad está perjudicando tu relación con ella entonces es como por ejemplo mi jefe es un manipulador es un manipulador es esto el otro entonces todo esto cada cosa que pasa oh viste te dije mi jefe es un manipulador oh viste oh no vino viste lo está haciendo a propósito por esto por lo otro y voy a decir no es tan así ¿viste? entonces ¿en qué te basas? esa es la pregunta ¿no? a toda una nota ¿en qué me baso? pregunta ¿en qué me baso para hacer esto? oh mi vecino mi vecino de acá oh es imposible no se puede hablar no se puede hablar no no y después veo que está hablando con otra persona pero la otra persona se va oh viste te dije ¿no? entonces estamos siempre basándonos en algo que es como como que afecta como que nos está mostrando esa visión que ya tenemos entonces cuidado con eso no te dejes llevar con eso eso te está costando te está costando relaciones te está costando sueños te está costando conversaciones comunicación con la gente y eso no es bueno en mi libro nunca temas negociar está en Amazon lo puedes conseguir en Amazon te recomiendo comprarlo en Amazon hoy mismo te va a ayudar muchísimo y una de las cosas que yo más recomiendo es como como tenemos que tratar de primero no tener miedo y a dónde está qué es lo que hacemos para no tener miedo en estas negociaciones difíciles discusiones difíciles gente difícil acá te explico hay siete pasos que siete pasos que te van a ayudar realmente que esto se haga mucho más fácil pero acuérdate si le lees un mal carácter es porque le estás viendo malas intenciones y tenemos que estudiar eso hay otros videos que están acá y te invito a que te suscribas que te van a explicar ¿no cierto? y te van a explicar de la forma acá de la Universidad de Harvard que yo estoy haciendo cursos y estoy trabajando y eso es lo mismo que te doy acá te doy con toda la intención de que compartamos este conocimiento segundo punto que quiero darte es la actitud defensiva que todos tenemos tenemos una actitud defensiva por ejemplo este quería lastimarme oh no 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 vos querías lastimarte entonces asumimos esa actitud defensiva ¿por qué me estás ignorando? otra actitud defensiva ¿qué te he hecho yo? ¿qué te he hecho yo? ¿no? entonces ¿qué es lo que eso? eso todo esto como ¿qué te he hecho para pasar por encima mío? para pasar por encima de esto entonces todo eso nosotros creemos que estamos compartiendo dolor que estamos compartiendo frustración que estamos compartiendo la ira a veces creemos que estamos compartiendo ¿no cierto? la confusión que nos pasa y ¿qué es lo que aumenta esto? ¿aumenta la relación tuya y mía? ¿aumenta la conversación? no aumenta la presión únicamente aumenta que la contraparte la actitud defensiva me ve como que lo estoy juzgando ¿no cierto? y entonces ¿para la contraparte qué es lo que va a pasar? pero la contraparte empieza a pensar ok falsas acusaciones versus una actividad una actitud defensiva ¿o no? y ahí empezamos en algo que no te ayuda en algo que te está costando y tenés que eliminar tenés que reemplazar eso tenés que pensar en qué me baso para decir esto cómo yo puedo mejorar cómo podemos trabajar este realmente me quiere lastimar si me quiere lastimar no haría algo más fuerte ¿cierto? si si me quiere ignorar no no sería distinta la relación o ¿qué te he hecho? ¿para qué le voy a preguntar realmente qué te he hecho? ¿cierto? porque cuando le pregunto eso todo eso cambia y los resultados me dan que me dan que son un desastre porque empezamos a generar un desastre empezamos en vez de construir algo en vez de como te explico en mi libro en vez de buscar sinergia en vez de poder hacer preguntas que construyamos algo mejor que veamos cómo podemos cooperar siempre el principio de toda negociación yo te explico cooperar 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 para competir hay tiempo es importante saber cómo competir yo te muestro un paso acá cómo pedir cómo mostrar los resultados son estratégicas y tácticas para que vos puedas pedir mejor más cómodo más cómoda y puedas llevarte poneme acá en este video poneme acá abajo qué es lo que más te gusta y qué otras preguntas tienes sobre negociación influencia persuasión vos viste este canal es únicamente para líderes que se dedican a esto que saben que negociamos todos momentos de la vida y vas a negociar hasta que te mueras así que por qué no aprender ya y aprender todos los días un poco para tener mejores relaciones entonces acuérdate esas intenciones no es cierto es que convocarnos lo primero que hace es una mala persona el segundo actitud defensiva mía y el tercero lo cierto es que esas atribuciones se terminan haciendo realidad si en mi cabeza empiezo a trabajarlas a trabajarlas y te voy a mostrar por qué y esto hay un profesor de la Universidad de Harvard que lo explica que lo desarrolla muy bien estas ideas las bajo las traigo de la universidad para compartirlas con usted es importantísimo que tratemos de no depender tanto de psicólogos sociólogos tratemos de depender de nosotros mismos que nosotros podemos hacerlo tratemos de depender y aprender de nosotros para trabajar en uno mejor para ser mejores personas en la realidad ¿y qué pasa? incluso cuando no sean ciertas el hecho de que mi jefe no me da suficiente responsabilidad entonces me enojo por ejemplo y entonces ¿qué es lo primero que pienso? la actitud defensiva bueno pero no confía en mí claro no confía entonces y sigo pensando nos hacemos esa historia esa historia que tiene una visión que está mal que te está costando dinero por eso escucha miralo de nuevo el video y fíjate que no te cueste porque a todos nos cueste y no damos cuenta que nos está costando creemos que el tiempo es gratis y el tiempo es el activo más importante que tenés entonces eso nos desmotiva entonces mi jefe no me da responsabilidad ¿no es cierto? yo no confía en mí entonces me desmotiva trabajar entonces ¿qué pasa? cuando estoy desmotivado a trabajar mi trabajo se ve afectado se ve afectado el trabajo y de ahí mi jefe se preocupa y dice bueno ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? ¿qué no? ¿qué esto? ¿y otro? ¿qué es lo que hace tu jefe? se preocupa ¿qué es lo que va a hacer? te va a dar menos responsabilidad y es un ciclo es un ciclo que vas perdiendo entonces nos damos cuenta como ese ciclo no te ayuda ese ciclo no te ayuda a ser mejor ese ciclo no te ayuda a establecer mejores conversaciones a establecer mejores relaciones a establecer mejores negociaciones eso es lo que tenés que buscar que no te cueste fíjate no es tan difícil pero tenemos que empezar a trabajar ya ya, ya, ya fíjate acá busca el libro está en Amazon y busca acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes para prepararte la preparación es clave porque yo quiero que vayas bien preparado preparada a toda negociación a toda situación a toda conversación difícil a toda conversación que quieras influir persuadir y negociar ¿no? cuando creemos ¿cierto? que las las personas tienen malas intenciones afecta nuestro comportamiento eso es sociedad somos seres humanos cuando alguien tiene una intención pero yo creo que esa intención es mala me afecta mi comportamiento y nos comportamos ¿no es cierto? de esa forma busquemos pensemos ¿por qué? y pensemos que también el ser humano comete errores puede haber cometido un error de haber hecho la pregunta equivocada y lo hacemos mucho yo lo hago vos lo haces todos lo hacemos entonces pensemos ¿cómo podemos trabajar en eso? y las atribuciones no dejemos que se hagan realidad rompamos ese ciclo no dejemos luchemos para que no se hagan realidad quiero que veas un video donde yo te hablo sobre ¿no es cierto? de la empática historia persuasiva ¿cómo? en este libro nunca temas negociar ¿cómo hacemos estos siete pasos para que estos siete pasos te ayuden a ordenarte en toda negociación y poneme acá escríbeme ¿qué otras preguntas tenés? escríbeme porque no te olvides las personas que participa y interactúa vas a ver que yo mismo te voy a contestar pero la persona que participa y interactúa tiene mejor conocimiento y asimila y memoriza mejor las cosas así que vamos a ver este video sobre la verdad y el que pasó el que pasó es una pregunta muy importante para que empecemos a trabajar y no te olvides el video de hoy es ¿en qué se basa? ¿en qué se basa todo esto? ¿en qué se basa? cuestionate ¿en qué se basa? eso te va a ayudar a ser una mejor persona y un mejor negociador vamos ya a ver este próximo video no te olvides no te olvides no te olvides